En cualquier cementerio del mundo va a ser una serie de símbolos y esos símbolos se están contando una historia, nos están contando algo aquí por ejemplo nos encontramos ante el monsoleo de la familia de John Uribe un importante comerciante de paños, sobre todo como para paños, para mesas de vida manda a ser entonces este monsoleo y hay una puerta que nos muestra una serie de símbolos y esos símbolos nos están contando una historia, nos están relatando algo pero para usted poder entender esa historia o ese relato es necesario poder entender qué representa cada uno de esos símbolos por ejemplo tenemos el alfa y el omega que son la primera y la última letra del alfabeto griego tenemos los peces que es un símbolo del cristianismo está pues el barco o el arca donde fue puesta a prueba la fe de los discípulos en una noche tormentosa donde Jesús estaba durmiendo plácidamente y hay una tormenta y los discípulos dicen maestro pues usted está durmiendo y aquí nos vamos a inundar en hombres de poca fe y calma entonces las aguas del mar hay debajo un cáliz que es el símbolo entonces de la sangre de Cristo y una serpiente que representa la tentación hay un libro abierto, se supone que se llama como el libro de la vida que es donde están escritos todos nuestros actos todo lo que hacemos en vida se registran allí abajo hay una cruz invertida con unas llaves la cruz invertida dentro del cristianismo tiene una carga simbólica importante es la cruz de San Pedro porque San Pedro es el discípulo que muere crucificado boca abajo entonces una cruz invertida no necesariamente es un símbolo del satanismo es también una cruz que puede ser interpretada como la cruz de San Pedro y no así va acompañada de unas llaves San Pedro es el portero de los cielos y tenemos al final una balanza que es el símbolo entonces de la justicia hasta ahí estamos claros vamos a hacer entonces la lectura de Corrío que nos diría el mensaje de la familia de Don Uribe yo soy el principio y el fin todo buen cristiano quien ponía pruebas su fe bebe de mi sangre y vence las tentaciones serán escritos sus actos en el libro de la vida y logrará ingresar al reino de los cielos el día del juicio final no vaya a creer que ese tipo de películas están inspiradas también en una cantidad de elementos simbólicos que están encriptados y que hay personas que se encargan entonces de desencriptar para poder entonces contar esas historias y hacer esas narrativas y esas interpretaciones de todos esos elementos que están entonces incrustados en estos espacios dedicados a la muerte pero también que se dedican a la vida continuemos con